Hace meses que Matius viaja por las rutas de Buenos Aires intentando llegar a Blupi, su ídolo de la tele. Sueña con ser su compañero en el programa de televisión. ¿Entonces dónde vivís? El Diego Gaynor. ¿Qué? Pero en el viaje conoce lugares, historias. Él es Javier Villafañe. Y personajes que lo desvían de su camino a Blupi. ¡Qué lugar! Matius, mucho gusto. Encantada, Matius. ¿Por qué me colgaron acá? Joya. La realidad convierte el sueño de Matius en una ruta mágica. ¿Por dónde andará hoy Matius? Llegué por fin al teatro donde Blupi actuaba. Estaba a minutos de conocerlo, cuando un afiche me desanimó por completo. Cuatro de la tarde. No. Decime que no. En la boletería me dijeron que el show de Blupi ya no volví al teatro. Viajé más de cuatrocientos kilómetros para nada. Vos también sos de goma espuma. Estaba tan cerquita y ahora... Bueno, tampoco es para ponerse así, Matius. No estés triste, date. ¿Cómo querés que no estés triste? Si llegué tarde. Mirá, ya pasó la función y nadie sabe decirme dónde está Blupi. Hace semanas que estoy viajando. Estamos viajando. Estaba re cerquita. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no haces el ejercicio de recordar el por qué llegaste tarde a la función de Blupi, eh? No, no me hagas recordar eso. Dale, dale, yo te ayudo. Mirá, estábamos entrando a la ciudad de Mar del Plata cerca del mediodía. Cuando vos dijiste... Jepe, contame algo de Mar del Plata. Mar del Plata es una importante ciudad costera ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre el océano Atlántico. Y a 510 kilómetros de Diego Gaino. Es una ciudad moderna, tiene 17 kilómetros de playa. ¡Jamás vi el mar, jepe! Va, como ver lo vi, lo vi por la tele, pero... Pero jamás estuve en el mar. ¡Qué emoción! Bueno, es una buena oportunidad para que lo conozcas. Y ahí decidiste parar, bajar y disfrutar de aquello que solo habías conocido por la tele. Como viste que los chicos jugaban y se divertían con el agua del mar, pensaste que vos también podías disfrutar de las olas. Pero decidiste seguir con tu juguito, contemplando el sol... ¡Qué día, eh! Y la arena. Hasta que tomaste coraje y te zambulliste entre las olas. ¡No, no, no, pará! ¡Aaah! ¡Que me ayude! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Me olvidé que era de goma espuma! Observando a los chicos, entendiste que muchos se equipaban para jugar en el mar. Fue entonces que decidiste remediar el inconveniente. ¿Te acordás? Ahora sí. Equipado con todo esto, voy a vencer a la naturaleza. Voy al mar. Matheus, extremo. Allá voy. Cuatro campanadas avisaban que eran las cuatro de la tarde. Hora de salir del agua e ir en busca de Blupi. Pero esas campanadas también traían una triste y a la vez lindísima historia que te conmovió. Había una vez dos hermanos payasos, Nacho y Juanpi, que se querían mucho. Juntos, con sus payasadas, agrobacias y simpatía, regalaban sonrisas a toda la gente que caminaba por las calles, plazas y parques de la ciudad de Mar del Plata. Nacho perdió a su hermano. La tristeza se adueñó de su corazón y le hizo perder la risa. Cierto día, Nacho quiso vencer esa tristeza. Y para ello, convocó a todos sus amigos payasos, acrobatas, equilibristas y humoristas callejeros para que lo ayuden a recuperar la risa en nombre de su hermano Juanpi. Payaso Juampi. Nadie dudó en ayudar a Nacho. Y así, en aquella tarde soleada, nació el Asmerrey. Nació el Asmerrey. Sí, sí, sí. La brisa nos empuja y en su envión me dejo llevar hacia donde sus aguas van. Esa historia te transportó mágicamente hasta el Festival del Asmerrey. De la meteorológica de Circo da Vinci. Sí, la meteorológica de Circo da Vinci. Todos músicos. Trompeta, tuba, trombón, batería, teclado, bajo, guitarra y percusión. Uno de sus integrantes, Eric, hace música con un serrucho. Nah, con una herramienta de carpintero. Sí, con la misma herramienta que se usa para cortar madera, Eric hace música. Le digo a mi padre, cómprame un instrumento musical, va a ser mi herramienta de trabajo. Y él escuchó nada más que herramienta de trabajo. Eric frota ese serrucho con un arco de violín y le saca un sonido muy particular. No dejabas de sorprenderte y enseguida aparecieron los, ¿cómo era que se llamaban? Los Mano a Mano. Ah, sí, los Mano a Mano. Impresionante. Acrobacia, destreza, el humor del presentador y la payasa Dorita. Hermosa, la payasa Dorita. Gracias, preparación. Gracias, muy bien. Gracias, muy bien. ¡Ay, Kina! ¡Gracias! Y sin darte respiro apareció con sus rulos Murulla, una soñadora que sueña bailar tango, ¿no? Y baila con un muñeco así enorme, como si fuera un títere gigante que ella misma le da vida. Y sin darte respiro apareció con sus rulos. Pero tu asombro no terminó ahí. Siguió en otro sector del parque con los Wilson Brothers. ¡Sí! ¡Wilson Brothers, la compañía de circo y malabares! En este show la música es reimportante y tiene un guitarrista que se llama Salva, que toca en vivo y va tocando... Es impresionante. Y está Luciano que hace malabares imposibles. Y Salva va tocando la guitarra al compás de las pelotitas. ¿Qué más es esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí conociste a Tuga. ¿Te divertiste con un payaso que no habla? Claro, porque es un mimo y los mimos no hablan. Se expresan con gestos. Pero Tuga usa un silbato para comunicarse. ¡Gracias! 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 Es increíble que tanta felicidad y alegría Haya nacido de la tristeza de un payaso callejero Que había perdido la sonrisa Sí, viste Qué hermosa tarde, jefe Cómo me hicieron reír Como ustedes sabrán, no solo de aplausos viven los artistas Y este festival tan característico de calle Termina con una gorra, sí Este es nuestro trabajo, vivimos esto Amamos lo que hacemos Y este festival se sostiene a la gorra Y bueno, si les ha gustado, qué más decirles Valórenlo, que aquí los vamos a estar esperando Muchas gracias Hemos sido muy felices Lo que les quiero decir es que eso no pasa ni en la televisión Ni en internet, eso pasa aquí Así que apoyen los espectáculos de calle Y los festivales como el Hame Reír Porque son parte del movimiento cultural de un pueblo, chicos No lo dejen morir, apoyenlo Y así se te pasó el día a pura diversión Mi placer Volviste rápido al Citro y me dijiste Jefe, rápido Guiame al Teatro Colón El Teatro Colón queda en Buenos Aires Ya sé que hay uno en Buenos Aires Pero yo te digo al Teatro Colón de aquí, de Mar del Plata Ah, bueno, a ver, para, déjame ver El ambasador, el Atlas, el Lido, el Enrique Carreras, no Ah, y aquí lo encontré, acá, el América No, el América no, el Colón Bueno, es lo mismo ¿Cómo lo mismo? ¿A quién descubrió América? Colón, Matius, Colón ¿Perdón? En todo caso, Colón llegó a América Que ya estaba descubierta por otros Llegó tarde Llegó tarde ¿Cómo voy a llegar tarde? Llego al Teatro Colón Me estás poniendo un poquito nerviosa Y cuando yo me pongo nerviosa, pierdo la... ¿La paciencia? ¿La paciencia me la estás haciendo perder? No, la recepción de satélite Aquí está, mirá Teatro Colón de Mar del Plata Hipólito Yrigoyen, 1665 Bueno, dale, vamos ¿Qué tomo? Agua Hace muy bien El organismo necesita unos dos libros diarios No, no, no ¿Cómo llego al Teatro Colón? Y un poco desarreglado Con ese gorrito playero no estás En condiciones de entrar a una sala de teatro Ay, ¿por qué calles tengo que tomar Para ir al Teatro Colón? Ah, recalculando Llegando a destino por la izquierda ¿Pero cómo llegando al destino por la izquierda Si todavía ni arrancamos? Es que estamos en Hipólito Yrigoyen, 1665 No, no, no ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno, cómo ya sabes Ya estábamos apasionados justo frente al tanto color Estamos acá en la puerta Pará Si no estamos en la puerta Te quedás discutiendo Mirá Y llegaste tarde La última función de Blupi había sido a las 4 de la tarde Y nosotros llegamos a las 8 de la noche Decime que no ¿Entendés por qué no podés estar triste? Viviste un día maravilloso Conociste Mar del Plata El mar La playa Sus olas Y un montón de artistas que te hicieron reír Tenés razón Y además aprendí Que desde la tristeza Hay gente que genera felicidad ¿Viste? Y alegría Y es muy bueno Que te hayas dado cuenta de eso, Matius Yo puedo seguir viajando con Citro Claro Y descubrir otros lugares maravillosos Totalmente ¿Qué más se le puede pedir a la vida, jepe? Bueno, no sé ¿Algún dato para llegar a Blupi? ¿Qué te parece? Que viste bien, ¿eh? Eso sí que estaría bueno Que estuve bien Ay, qué lindo que es el mar Qué lindo que es el mar Y así fue como Matius pasó por Mar del Plata Y siguió su ruta mágica en busca de Blupi Pero conociendo un montón de cosas Que no conocía ¡Guau! ¡Vamos seno! ¡Vamos! Gracias por ver el video.